Víctor Aramburu, sobre este ruido, sobre estas campañas sucias, sobre crematorios clandestinos que no son crematorios clandestinos, al menos de humanos, sobre buscadoras que quedan exhibidas como aplaudidoras de Xochitl Galvez, sobre todo esto. La segunda vuelta para cerrar, mi querido Víctor. Sí, es bastante grave y yo creo que sí debe haber consecuencias penales, porque si esto se deja pasar, pues le van a ir subiendo del nivel y al rato no van a ser restos de animales, van a ser restos de personas y aunque sean restos de animales, de todas formas, pues vamos, el hecho de que sepan que eso existe, pues es porque o ahí se realizan sacrificios de animales o ellos sacrificaron animales y los llevaron, pero bueno, pues así empiezan, es como el clásico que dicen que el psicópata casi siempre empieza torturando animales y le va subiendo de nivel. Y es como que le está probando un poco, según yo, le están midiendo el agua a los tamales a la derecha, ¿no? A ver qué tanto reacciona el gobierno inventando un día sí y otro también diferentes tipos de escándalos. Vamos, ya lo vimos, pues con el tema esto del agua en la colonia del Valle y en la alcaldía Benito Juárez, pues por demás sospechoso, porque al menos que yo tenga memoria, eso nunca ha sucedido y qué tan probable es, pues que un manto acuífero y un pozo de agua se contamine, pues por algún tipo de hidrocarburo, no más como por falta de mantenimiento o al azar, pues es un hecho inédito, a mí me huele más a sabotaje. Esto u otro también, inventarlo del crematorio, que a la hora de la hora no resultó, pues también suena a que le van subiendo de nivel. Entonces, y falta todavía, pues un mes, ¿no?, de campañas y pues hay que ir viendo, pues a ver qué más se les va ocurriendo, si no se les pone un alto, ¿no? Probablemente le va a ir subiendo y más que, pues el debate que falta, los últimos temas van a ser sobre seguridad. Ya, entonces, pues vamos, ya sabemos cuál es el modo de operandía de la derecha. Vamos, si Felipe Calderón fue capaz de desatar una carnicería con tal de hacer negocio y a su vez legitimarse por la fuerza, pues yo no descartaría que recurran a la violencia, porque esas son naturalezas, la naturaleza de la derecha. Lo que no puede ganar por las buenas, pues lo trata de arrebatar por las malas. Y ya lo hemos visto en México con varios fraudes electorales. Entonces, ahí sí siento, bueno, y hay que recordar también todos estos incidentes por demás sospechosos en el metro, que por cierto, hoy seguramente andan los buitres carroñeros sacando raja respecto a la tragedia que sucedió en la línea 12, pero también toda esa bola de, pues, eventos por demás inexplicables que sucedían en el metro, que hasta que se envió a la Guardia Nacional dejaron de suceder. Hay que, yo soy de la idea que debe haber responsabilidades, tanto penales, pues para la gente que está, pues, medrando, ¿no?, con la tragedia y en general con los desaparecidos o con el agua, porque si no le van a ir subiendo de nivel en este mes. Y eso es lo que buscan. Saben que la tienen perdida la presidencia, pero entonces, pues, van a tratar de sacar lo que puedan, particularmente para el Congreso, y, pues, a lo que recurren es al miedo. Vamos, no es la primera vez que lo hacen en 2006, pues de eso trató toda la campaña de Felipe Calderón, de infundir miedo, que ahora sabemos, pues, sin ningún tipo de base, pero, bueno, pues en eso es en lo que se basa. En 2006 decían que si ganaba López Obrador, iba a haber devaluaciones y se iba a incrementar la deuda, y ya vimos que nada de eso sucedió. Entonces, ahora lo que están agarrando, pues, vilmente, como carroñeros y buitres que son, agarrando, pues, tragedias, ¿no? O sea, no le tienen miedo a la sangre, al contrario, les gusta. Entonces, pues, sí pienso que la Fiscalía General de la República, digo, con todo lo que nos ha quedado de ver Gertz Manero, y con todos los problemas que también tiene el Poder Judicial, pero al menos la Fiscalía General de la República, y creo que yo, y creo también los aparatos de inteligencia, así como la Guardia Nacional y el Ejército de la Marina, pues, deberían estar más, pues, vigilantes, ¿no? Y alertas por posibles atentados o cuestiones de este estilo que buscan desestabilizar, que, pues, ya sabemos que es el modus operandi de la derecha. Mi querido Víctor, aprovechando tus redes sociales, doctor. Pues, muchas gracias, Vicente. Qué gusto estar aquí con Paco y Jaime. Qué gusto coincidir con ellos. Ellos, pues, son unos grandes periodistas, ya dieron toda una cátedra ahorita, pues, básicamente descartando las invenciones de Anabel Hernández. Ahí me pueden encontrar en X, en la arroba B de Víctor Aramburucano. Me encuentran también en lo más absurdo de las medias, que pasa el día de mañana por Capital 21 a las cuatro y media, sino también lo pueden encontrar en las redes sociales de Capital 21, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Las cápsulas de Economía con Sazón, que pasan todos los martes a las once, que las pueden encontrar por las redes sociales de Capital 21, en TikTok. Ahora ya tenemos TikTok en Instagram y también en Facebook. Y, bueno, pues, también de manera mensual en la revista Sentido Común. Recientemente, pues, sacamos un nuevo número sobre los saldos del neoliberalismo. Ahí me tocó escribir un artículo, pues, acerca de la vergonzosa política exterior durante el periodo neoliberal. Y, bueno, pues, también en este espacio sin censura, más o menos como esta, a estas horas, ya sea miércoles o viernes, a veces varía el día. Y, pues, agradezco mucho estar aquí contigo y con tu audiencia, Vicente. Muchas gracias, Víctor Maestro.